La Federación Salvadoreña de Fútbol anunció este martes en conferencia de prensa que la Selección Nacional Mayor Cuscatleca jugará a amistosos contra Colombia y Ecuador en Estados Unidos durante las fechas FIFA para octubre que serán el 10 y el 14. La Federación Salvadoreña de Fútbol se complace en anunciar este día la próxima fecha de los Juegos Amistosos de la Selección Nacional, mismos que servirán para seguir dando el rodaje que nuestros jóvenes seleccionados necesitan con mira a las próximas competencias oficiales. Nos plaza decir que en estos Juegos llegan un momento debido ya que todavía tenemos fresco nuestro nombre en la mente de la presentación de la Copa de Bucat. Por lo que realizamos estos encuentros es dar la continuidad del trabajo que el cuerpo técnico necesita. La Selección Cafetera luego de un buen mundial es tercera en el mundo, solo es superada por la campeona Alemania y la finalista Argentina y Ecuador es 21 en el ranking mundial. Sabemos que son dos adversarios muy muy difíciles, es obvio que en estos momentos la clasificación FIFA está muy por delante, Colombia creo que está en tercera posición y Ecuador en el número 21, por tanto sabemos de la exigencia que vamos a tener. Pero como selección que estamos creciendo pensamos que son dos fogueos que nos permitirán también ver otras cosas, analizar en qué momento estamos y seguir progresando. Nosotros pensamos que el grupo que evidenció esta clasificación merece seguir teniendo nuestra confianza, pero como en toda selección no, pues ya digo hay pequeños cambios porque es normal que con lesiones y con la forma de algunos que también teníamos ya en cuenta en su momento, pues si se van evidenciando en estas últimas jornadas podrán tener su oportunidad. Por su parte el técnico de la selección nacional mayor de El Salvador, Albert Roca, espera contar con todos los legionarios a los que tenga a bien llamar y descartó a Darwin Serén por lesión. La sede de ambos partidos será la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Por imágenes de Samuel Doño informó para la prensa gráfica punto com, Cristian Peñate.